Hola a todos nuestros seguidores de la plataforma SinFronteras.media. Es un gusto estar con ustedes una vez más para compartir nuestros diálogos de esperanza, narrativas, testimonios y el compartir también de realidades y experiencias que muchas personas, muchos pueblos están viviendo y también las consecuencias de tantas situaciones de injusticia provocada por organizaciones o empresas que a veces generan situaciones de sufrimiento y de muerte. Y hoy queremos tratar un tema típico aquí un poco de Ecuador, de una realidad que mucha gente, principalmente en la Amazonía, están viviendo como consecuencia de todo lo que es la producción de petróleo y principalmente el problema de los mecheros, que se calcula que son más de 247 que están funcionando en toda la Amazonía ecuatoriana. Y esto, claro, genera consecuencias en la vida de muchas personas. Y hoy tenemos el gusto de tener con nosotros a Leonardo Narváez Loarte, y él es ecuatoriano, es un misionero que trabaja en el Vicariato Apostólico de Aguarico, es un técnico de incidencia sociopolítica, coordinador del Observatorio de Pueblos Amazónicos en Orellana y también miembro del Núcleo de Derechos Humanos de la REPAN. Entonces tenemos la dicha de tenerlo con nosotros hoy para compartir un poco su experiencia de trabajo y también toda la realidad que está viviendo el pueblo a consecuencias y a causa de lo que está provocando la quema de petróleo con los mecheros. Bienvenido, Leonardo, en esta tarde para compartir con nosotros toda la experiencia de trabajo y la realidad que el pueblo de la Amazonía está viviendo con este problema de los mecheros. Bienvenido entre nosotros. Muy buenas tardes, estimado padre que nos ha invitado, padre Alcides, y pues en su programa Sin Fronteras, que vamos a compartir parte de nuestra experiencia de actividades y luchas también en defensa de la casa común, defensa de los derechos humanos de los más pobres, de los vulnerables, asemejándonos también al mensaje del Evangelio, ¿no? Que anunciamos, acompañamos a las personas, cuidamos la casa común, pero también denunciamos cuando es algo injusto y cuando vemos el atropello continuo a personas y a esta creación que Dios nos ha dado. Muy bien, en estos días la Corte de Justicia Ecuatoriana dio razón a las nueve niñas que había demandado al Estado por las consecuencias vividas del caso de los mecheros, que es una larga historia desde hace muchos años en la Amazonía. ¿Usted podría compartir un poquito cómo está esta realidad actualmente y por qué estas nueve niñas después de mucha lucha han logrado que la Corte de Justicia diera derecho a ellas? ¿Por qué esto? Ya, como sabemos, en el Ecuador, sobre todo en la parte amazónica, el primer pozo petrolero, 29 de marzo de 1967, lo que en su momento se denominó el oro negro, recordemos al expresidente de esos años, Rodrigo Lara, y donde se idealizó que la riqueza estaba en el subsuelo, estaba kilómetros adentro y no pensaron que la riqueza estaba fuera, es decir, en las plantas animales, río South. Desde ahí viene esta idea de que el oro negro, el petróleo, trae desarrollo a las comunidades, trae el desarrollo al país, incluso al mundo entero. Hemos visto, no solo en Ecuador, sino en todo el mundo, que la industria hidrocarburífera, en su mayoría, si vemos algunos pozos que tienen en Medio Oriente, utilizan esta forma de quemar, es justamente, porque recordemos que tres materiales salen de cuando se perforan pozos petroleros, agua, agua, diríamos contaminada, petróleo, y también sale gas. En algunos estados se ha logrado utilizar este gas, no quemarlo, sino convertirlo a través de una licuación de GPL, que sirva de uso doméstico o para el movimiento de turbitos. Entonces, este es un poco el escenario por qué los mecheros están en la Amazonía ecuatoriana. Cabe recalcar que en el 2020-2021 teníamos en la Amazonía 447 mecheros, cuando se empezó esta demanda de manera legal. Años anteriores, desde el 2016-17, en Orellana y Sucumbíos, en Orellana un poco el grupo de la UDAP, Unión de Afectados por Tezaco Chebrón, incluso desde la Iglesia, desde la Pastoral Social Cáritas Sucumbíos, se iban manifestando en las Cortes, en la Defensoría del Pueblo, en el Ministerio de Ambiente, en el Ministerio de Energía y Minas, en las direcciones zonales, porque se evidenciaba desde siempre la excesiva muerte de animales alrededor de los mecheros, sobre todo insectos, que alteran, si quieren, el orden de vida de otros animales, porque muchos de ellos necesitan de mariposas, necesitan de escarabajos, necesitan de hormigas. Como sabemos, todo insecto herbívoro, y que relativamente son los que vuelan, se van a acercar siempre, en todo lugar del mundo, donde hay fuego o luz. Eso lo hemos experimentado todos, no necesitamos ser ni científicos, ni técnicos, ni biólogos, para conocer esta realidad. Entonces, de similar forma, son dos provincias vecinas, provincia Orellana y provincia Sucumbíos, un poco en el 2017-18, empiezan a tejer redes de información, de socialización, de comunicación, porque esta problemática de los mecheros también se empezó a evidenciar años anteriores, también se lo había dicho, solo que no se visibilizaba cómo alrededor de los mecheros, en los esteros o fuentes de agua, había una sustancia aceitosa en la parte externa de estos pozos de agua. O si habían cisternas grandes, en las comunidades indígenas no cuentan con un sistema de agua potable o agua tratada, en su mayoría es agua recolectada, agua lluvia, o de los ríos y esteros. Y así un poco empiezan a caminar estos, que posteriormente en el 2018 le llaman el colectivo que eliminen los mecheros, que es donde tenemos que tener la precisión, no es apagar, que muchas veces el Ministerio de Energía y Minas utiliza ese término, apagar los mecheros. No. Nosotros tenemos claro que tienen que eliminar los mecheros, hay incluso técnicas para utilizarlo. Ya en el 18 de febrero del 2020, a través de socializaciones, campañas, nueve niñas amazónicas todas, cinco de la provincia de Arellana, cuatro de Sucumbíos, acompañado por estos colectivos, cabe recalcar que en las dos provincias están los, el vicariato de San Miguel de Sucumbíos, y en la provincia de Arellana está el vicariato apostólico de Aguarico, religiosas, misioneros, sacerdotes, laicos comprometidos y personas de la sociedad civil acompañaron a estas niñas, que muchas de ellas, más de cuatro viven cerca a doscientos veinte metros de un mechero. Y aquí viene algo relevante, que es inédito, diríamos, en el Ecuador, que varias de ellas ya son huérfanas, ya sea de papá, de mamá, por cáncer. Esto es un punto muy importante y a la vez sensible con quienes acompañamos estas realidades. Muchas de ellas son huérfanas, perdieron su mamá, su papá, por un cáncer. En algunos, fuertemente cáncer de mama, también han tenido cáncer en la garganta y también en los ovarios. Ya en el veintinueve de julio del dos mil veintiuno, el Tribunal de Justicia de Sucumbíos emite esta sentencia a favor de las nueve niñas y establece que el Estado ecuatoriano ha vulnerado el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, el derecho a la salud, también el derecho al agua. Eso reconoce este Tribunal de Sucumbíos. En las dos instancias se ganó y dentro de ello, así brevemente, decía el juez en su resolución que hasta el veintinueve de marzo del dos mil veintitrés debían eliminar los mecheros aledaños a centros poblados. Y todos los mecheros eliminar de forma progresiva los que no estaban cerca a sectores aledaños. Entonces, ahí venía la gran interrogante, ¿cómo se entiende o se definen los sectores aledaños? Según el representante del Ministerio de Energía y Minas dice, un mechero solo afecta a un kilómetro a la redonda. Lo demás, no pasa nada. Pero hay estudios, no solo de Ecuador, hay estudios de Europa, sobre todo de la universidad, incluso hay una universidad de Navarra, lo han hecho en Estados Unidos, estudios, donde se ha comprobado de que incluso un mechero tiene el impacto de cinco a siete, incluso hasta diez kilómetros a la redonda. Entonces, no podemos hablar de que se eliminen los mecheros, los que están o aledaños a centros poblados, porque todos estamos cerca de ellos, a tres, a cinco, a dos kilómetros. Hay sectores como en Sacha, están a cuarenta metros de las casas, cuatro, tres mecheros. Entonces, este es un poco el, diríamos, lo que resolvió el juez que debía cumplir. Estamos, eh, cinco de abril del dos mil veinticuatro, más de un año, y no se ha cumplido la sentencia. En el dos mil, como le dije, en el dos mil veinte, veintiuno, teníamos, eh, hasta el dos mil veintidós, cuatrocientos cuarenta y siete mecheros. Y en la actualidad, por el mismo, lo dijo el mismo, lo reconoce el Ministerio de Ambiente, en la actualidad tenemos cuatrocientos ochenta y seis mecheros. Hoy tenemos cuatrocientos ochenta y seis mecheros. Es decir, que en vez de disminuir eliminándolos, se han multiplicado. Por lo tanto, las consecuencias, impactos ambientales van a ser mayores. Y aquí cabe hacer una aclaración. Es que, por un lado, tres ámbitos va a corresponder un poco el tema de los mecheros. Lo uno, que lo comenté, la muerte de insectos, de animales que están alrededor de un mechero. Hemos encontrado de noche más de unos cien escarabajos muertos en un solo mechero. En la época de, hay unas hormigas propias de acá de la Amazonía, que le llaman hormigas culonas, que son las que vuelan. Hemos encontrado más de quinientos en un solo mechero muertas, porque el fuego las quema. Y rompe esa cadena alimenticia de otros vertebrados que hay alrededor. Entonces, lo primero es eso, la muerte de insectos y de animales que se acercan. Lo segundo, generan humo, como cualquier otro mechero, como cualquier otra industria. Y este humo se evapora o se extiende. Aquí en la Amazonía, la precipitación es alta, llueve continuamente, cada dos días, cada día, días seguidos. Y lo que denominan los técnicos, las lluvias ácidas, también corresponde a que cuando descienden, sea sobre esteros, sobre ríos, sobre techos de las casas donde se recoge el agua, por ejemplo, también viene a contaminarse por el smoking que genera los mecheros. ¿Y qué es lo que contienen estos mecheros? Que se ha comprobado también más de doscientas cuarenta, doscientas cincuenta partículas tóxicas para el organismo, entre ellos butano, metano, dióxido y otros que le hacen mal al organismo. Entonces, lo segundo es que contaminan el agua, ya sea de esteros de ríos, el agua que se recibe. Y lo tercero, estas personas que viven cerca a los mecheros, o zonas aledañas también a centros poblados, consumimos esta agua. Nosotros, yo vivo acá en la Amazonía, con los otros misioneros tomamos esta agua, no tenemos otra. O bien, captamos, aquí en el Coca en la actualidad se capta en un río que se llama Payamino, ¿no? Este, la ciudad del Coca está en medio de tres ríos. El río Napo, que es el grande, ¿no? Que se une aquí en la ciudad. La ciudad recibe aguas del Payamino y recibe aguas del río Coca, que es donde ustedes han escuchado que en el dos mil, abril, veinte, veinte, fueron más de quince mil barriles que se derramaron sobre el río. Recientemente han estado existiendo derrames, caliches. Entonces, ya no se puede, no podemos utilizar en la ciudad del Coca con más de ciento, perdón, la provincia de Arellana tiene ciento sesenta y siete mil habitantes. La ciudad del Coca, donde están bañados por estos tres ríos, tiene más de ochenta mil habitantes. Ya no podemos captar agua del río Coca porque está contaminado por el excesivo derrames de petróleo. Y en el río Payamino, que es donde en la actualidad se está captando, también ha surgido derrames y hay, aunque en menor cantidad, pero también hay mecheros. Y aquí algo que está una fiebre en el Ecuador, no es desconocimiento de la población, no hay desconocimiento de las autoridades. Si lo hemos visto en redes sociales, la minería ilegal está en su máximo esplendor. Y esa es agua la que tomamos, la que consumimos. Asimismo, en las comunidades donde están los mecheros, no hay plantas de tratamiento de agua. Lo que hacen es captarla, empozarla, limpiarla y distribuirla. Entonces, también, claro, es lógico entender por qué las personas de la Amazonía son más vulnerables a sufrir cáncer porque están también con un agua de mala calidad. A diferencia de la sierra, Azuay, Chimborazo, Pichincha, que captan agua desde los páramos. En algunos incluso hay también minería, que es otro problema que tienen en los páramos. Pero bueno, algo es mejor el agua. Aquí no. Usted hablaba un poco de la cuestión de las enfermedades, principalmente de muchas personas con cáncer, provocada por la quema de gas y todo esto. Más o menos el porcentaje de personas. Ya. Dos aclaraciones aquí. Lo primero es que también en la sentencia el juez le ordenaba al Ministerio de Salud Pública realizar un estudio médico que establezca el grado de afectación a la población debido a la actividad de extracción petrolera. Sí. Y asimismo, hasta enero del 2022 decía, implementar una unidad oncológica para tratar el cáncer en el hospital, ya sea de Orellano o Sucumbios. Ninguno de las dos se ha cumplido. ¿Por qué lo decimos esto? Y aquí cabe aclarar la gente de Pichincha que va a estar receptando todos los casos de cáncer de la Amazonía en general, porque no tenemos la infraestructura en los hospitales, no tenemos toda la herramienta y tecnología que se necesita para diagnosticar si realmente una persona tiene cáncer. Por lo tanto, cuando desde el Ministerio de Salud Pública, la oficina central, le piden informes al hospital, ya sea de Orellano y Sucumbios, ¿cuántos casos de cáncer hay? No existen. No porque no haya, sino porque no pueden diagnosticarles porque no tienen toda la tecnología y todos los instrumentos y exámenes necesarios para determinar una persona con cáncer. ¿A dónde tienen que irse? A Quito. Y es en Quito donde les diagnostican cáncer. Es allá. Allá está Solca, está otros hospitales, el Eugenio Espejo, donde se diagnostican. Entonces, cuando el Ministerio de Salud, como no tiene datos que hay personas con cáncer acá, tranquilamente responde diciendo, y que lo ha dicho, incluso el ministro anterior lo dijo, es que en Orellana no hay casos de cáncer, por lo tanto, no amerita un hospital oncológico, porque no hay casos. La clínica ambiental, junto con la UDA, lo pueden incluso ahí en internet, o podríamos después compartir esta información, junto con, recordemos que en el 2019, 2020, 2021 estuvo también a una universidad de Londres, hicieron estudios de personas que iban a Quito, que ya tenían su diagnóstico de cáncer, se encontró que entre Orellana y Sucumbíos había más de 390 personas con cáncer, pero de este 100% de entre estas dos provincias, el 72,6% son mujeres, es decir, de cada tres casos de cáncer, dos son mujeres. Y hay que aclararlo aquí también, cuando vino el ministro, el ministro de salud, lo dijo, bueno, es que aquí las mujeres son muy promiscuas, por eso es que tienen cáncer de útero. Por Dios, ¿a quién se le ocurre decir una barbaridad de esas? Que tenían problemas en las vías respiratorias y garganta. No es que tal vez, dice, aquí pueden dedicarse al consumo de cigarrillo. Por Dios, sabemos muy bien que incluso nosotros somos testigos de ello. Las mujeres aquí regularmente no fuman. Malos mestizos, bueno, algunos también indígenas, ya sean Shuar, Kichwa, Borani, pero muy poco. Malos mestizos, incluso en las empresas petroleras, quienes más fuman aquí en la Amazonía son los chinos. En este contexto, un poco del oro negro, que era un poco la esperanza. Y sí, es verdad que produce beneficios, pero no para la población local que continúa pobre. Es una realidad de esta también, que todo lo que se extrae de petróleo, porque también la cuestión del gas, se podría, si hubiera una política, una intención política de canalizar el gas para otros beneficios, se podría, pero parece que no hay una intención política en ese sentido. Y claro, y también la pobreza que genera en la población local, es igual que los recursos no son invertidos en la población, sino que se va a otros lugares afuera. Aquí directamente, por eso la acción de protección está contra, o la demanda es contra, el Estado ecuatoriano, porque él es el responsable de que se queme el gas. El Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica, que son parte del gobierno central, otorga cada, hasta el mes de marzo tienen todas las empresas petroleras, públicas o privadas, tienen que pedir un permiso de autorización para quemar el gas. Las empresas queman el gas, pero con la venia del Estado. Nadie, es un delito gravísimo no tener esa autorización. Es el Estado es que le da un permiso para que queme el gas año tras año. Y por eso nosotros hemos insistido que el Ministerio de Ambiente no otorgue más autorizaciones para nuevos mecheros, no renovar permisos para la combustión de gas en los mecheros, junto con el Ministerio de Energía y Minas. Estuvimos el 14, 13 y 14 de marzo en Quito, justamente en la Corte Constitucional. Las niñas dejaron un manifiesto, un escrito, una carta, donde le decíamos también, señores jueces, no pueden ya seguir permitiendo que se otorgue más permiso. Pero es el Estado el que da. Y recordemos, Petroecuador en el Ecuador es una institución estatal, es del Estado. Y él es el que permite. Y él es el que permite también el no utilizar el gas. Tengo la experiencia, y todo el Ecuador lo conoce, sobre todo en la zona petrolera, el bloque 16, donde antes operaba Repsol. Tal vez ustedes hayan escuchado, que también está en Brasil, está en Perú. En Repsol tiene una realidad diferente. Hay dos bloques, norte-sur, solo existen dos mecheros. Pero estos dos mecheros solo se prenden dos, máximo tres veces, es decir, una a dos horas a la semana para limpiar unos conductos. Entonces, ellos utilizan ese gas para generar electricidad, para ellos mismos y para las comunidades, sobre todo en SPF, que es el sur, utilizan el gas y tienen energía, tienen agua, no lo queman, no tienen mecheros. Entonces, sí es posible utilizar el gas. Hay la tecnología. Pero también aquí viene el Estado, es el que permite, ¿por qué esto? Al Ecuador, más o menos, gasta como 500, 600 millones al año. ¿En qué? En subsidiar el gas. En Quito y en todo el Ecuador compramos un gas subsidiado. Hay unos intermediarios que importan el gas al Ecuador. Tres o cuatro grupos de poder. Y a ellos no les conviene, con la venia del Estado, no les conviene perder esas regalizas. Y por lo tanto, no les conviene utilizar el gas porque estarían perdiendo 500 millones en la importación. Y no nos ven a los amazónicos como tienen cáncer. O lo decía usted también, padre Alcides. ¿Por qué no lo utilizan? Ya tenemos también toda la parte legal y en Ecuador, desgraciadamente, caso omiso hacen a las acciones de protección muy poco, pero con la venia del Estado, Ministerio de Energía y Minas, Ministerio de Ambiente, todo esto no contribuyen a los derechos de los más necesitados. Y aquí mismo, con el tema, ¿por qué no se utiliza eso? Hay un presupuesto participativo, la ley que le llaman acá, la ley amazónica, ley de la circunscripción territorial amazónica, da unos porcentajes de presupuesto participativo, de acuerdo a las regalías de polestración petrolera. Dice que el 58% será para prefecturas, 28% para gas cantonales, 10% para gas parroquiales, y el 4% para la CTA, que es una secretaría técnica que está con su sede en Puyo, y dice que dentro de ese presupuesto hay un presupuesto para personas con enfermedades catastróficas o cáncer, que en algunos casos se utiliza para transporte, diálisis, medicina, hospedaje u otros. Es una, o era una manera un poco de apalear de las personas con cáncer, pero hace dos años, este recurso no se ha entregado a las comunidades amazónicas, hace dos años. La plata está ahí, hace, no sé si vimos hace como seis, ocho meses, cuando la ex presidenta Guadalupe Llori de la Asamblea Nacional pasó a ser parte de la Secretaría Técnica, ella era como la ministra de Culturas, incluso hizo un movimiento ahí de prestarle al Ministerio de Finanzas ese dinero, cuando acá la gente se moría, las personas con cáncer, porque no tiene plata para hacerse una diálisis semanal, que cuesta entre 300 y 400 dólares, pero tampoco tiene los recursos porque hay comunidades lejanas, donde tienen que venir en una canoa, después llegar a coger un bus, y como no hay aquí los recursos, tienen que irse a Quito. Entonces imaginémonos, misioneramente no, vienen en canoa hasta la ciudad, cogen un bus, van a Quito, en Quito van al hospital, y eso, los que somos ecuatorianos lo hemos experimentado, llegan al hospital y dicen, no, le aplazamos para después de dos días, porque hubo cambio. Eso no lo han vivido ustedes también, Padre Alcides, su gente lo vive, tal vez no lo visibilizamos. Entonces imagínense un amazónico, el frío, con cáncer, sin recursos, porque no los tiene, contaminado su agua en su comunidad, y que le digan, así sea un día, tiene que pagar hotel, tiene que pagar comida. Todos también sabemos que después de una diálisis, quedan débiles, no se pueden caminar, no pueden pararse, tiene que llevar un acompañante, es otro pasaje. Entonces, esa es un poco la realidad. No hay voluntad política en el Estado ecuatoriano, ni anteriores, ni el actual, incluso mejor están pensando, recordemos que la consulta se hizo sobre el Yasuní, donde se dijo que hay que dejar en el subsuelo el petróleo, pero también están en el imaginario, incluso del mismo presidente, quieren dar una prórroga para cerrar parte del bloque, el bloque 43, que es donde se ganó la consulta, hacen o quieren diseñar como una figura jurídica, en la Corte Constitucional, para aplazar un año más. ¿Qué es lo que va a pasar? Más mecheros, claro, también más ingresos para los fondos del Estado ecuatoriano, sobre todo en la parte de economía, pero no hemos visto ningún cambio en las mejorías, al menos los servicios básicos. en la ciudad no todos los barrios tienen alcantarillado, no tienen, no tienen servicios básicos. Más aún en las comunidades, centros de salud, no tienen presupuesto para alimentación, no tienen presupuestos para movilidad, si tienen la ambulancia, pero está dañada, tienen la ambulancia, no hay combustible, tienen ambulancia, no hay chofer. Entonces, la gente, desgraciadamente, hay que decirlo así, la gente con cáncer se muere esperando ese recurso, y ya se ha muerto, yo he acompañado, incluso he visitado con algunos padres a dar los santos óleos, incluido Monseñor Adalberto, allá también en Sucumbíos, algunos padres a dar santos óleos, y esas personas se han muerto esperando ese recurso que tiene el Estado para las enfermedades catastróficas. Pero también tenemos un Estado indolente. Ahora, más aún se ha centralizado en Quito, Guayaquil, y la costa, con este tema de la seguridad, de militarizar las, ciudades, pero si nos dimos de cuenta hace como dos días, no sé si vieron en redes sociales, en el Sacha, en Guayusa, unas balaceras tremendas. Entonces, eso también nos pone a nosotros como sociedad qué está pasando. Claro. Pero así mismo un llamado también a toda esta sociedad insensible, que no exige incluso sus derechos, que no siente el dolor de los más vulnerables como son las personas con cáncer. Esa es nuestra lucha, luchamos por ellos, aquí hay un lema bonito de Monseñor Alejandro Inés que dice si nos vamos nosotros lo matan a ellos y nosotros también lo decimos ahora. Si no alzamos la voz por ellos los matan también, de manera indirecta. Claro. Pero esta gente que está con cáncer se va a morir. Sí. Y así dentro de todo ese contexto de no vida, de lucha, de denuncia, también ustedes como iglesia hacen todo un trabajo de concientización, de apoyo, de cercanía a esta realidad para también ser una presencia de esperanza en medio también de tantas situaciones de muerte. ¿Cómo es el trabajo que ustedes como iglesia misionera ahí en el vicariato hacen? Sí, gracias a Dios tenemos un pastor, un obispo sensible, con olor a ovejas, se lo dijo el Papa hace poco que estuvo allá en Roma, le recomendaba, nos decía él, prudencia, pero también amor por los pobres. Dentro de ello, nosotros no estamos tanto en contra de las personas o de las empresas que trabajan, porque también hay que entenderlo, necesitan trabajo las personas, pero también tenemos gente de nuestras comunidades, tenemos catequistas, pero sus papás trabajan en una petrolera, tenemos niños de la infancia misionera, jóvenes en la primera comunión, confirmación, parejas de matrimonios, pero sus esposos, por ejemplo, sus esposas trabajan en la minería. Entonces, lo que sí nosotros somos claros, y Monseñor Adalbert también lo ha dicho, nuestro anuncio es la vida, nuestro anuncio es el Evangelio, nuestro anuncio es la justicia, porque una justicia que tarda no es justicia, hemos tenido casos también de feminicidios de niñas, de niños, y hemos estado acompañando a la gente con comunidades Shoar, Kichwa, Woharani, y hacemos un acompañamiento a través de procesos, tratamos, porque no somos muchos misioneros, pero tratamos de hacer procesos formativos, de concientización, pero también celebramos la vida, también celebramos a través de eventos culturales, hacemos foros, ayer estuvimos aquí en un foro, justamente eliminen los mecheros y a vivir la vida, por ejemplo, donde también en medio de estos dolores, por eso el hermano Charlie, que es también otro compañero, misionero Capuchino, dice, claro que levantamos nuestra voz y nuestro grito, claro de indignación, porque vemos el dolor en las personas, pero también hacemos nuestro grito de alegría, porque en medio de todas las adversidades, los atropellos a los derechos humanos, a las comunidades, no podemos perder la alegría, esa alegría que viene desde Dios y también hacemos nuestro grito de esperanza, porque aunque hay diversas dificultades, dolores en la gente, esta creación que es de Dios sufre, llora y tal vez no lo vemos como una persona que vota lágrimas, pero si lo vemos cuando hay derrames, cuando hay botan basura sobre los ríos, hacemos ese grito también de esperanza y eso es lo que nos lo hemos comprobado aquí, esos aprendizajes a través de colectivos se eliminan los mecheros, estamos con las comunidades afectadas por un botadero de basura aquí en Orellana, comunidades unidas por el tema de los derrames petroleros de menor impacto, pero también con comunidades que sufren la violencia de la minería ilegal, estamos con ellas y celebramos dentro de un poco la parte social con talleres formativos en derechos humanos, hemos estado en talleres de querida Amazonía, que para nosotros es muy significativo juntamente con Pastoral Social Caritas Aguarico, Caritas Sucumbíos, Caritas Nacional también, tenemos acá también como es conocido la Repan, Redeclacidad Amazónica de todos los países amazónicos, en sus tres áreas de derechos humanos, de formación y también de comunicación, que es donde visibilizamos las diferentes problemáticas y no hemos perdido la esperanza, han sido épocas duras, cambios también de época, es diferente ahora, todo es digital, todo es diferente a los años de 1950, 60, 70, donde vinieron los primeros misioneros, ahora hay diferentes maneras de hacer incidencia sociopolítica ambiental y de defender los derechos humanos, confiamos en Dios en que algún día, no muy lejano, se eliminarán los mecheros, se limpiarán los ríos de los derrames, se llevarán las basuras de aquí, porque en el colectivo del Estado ecuatoriano se ha visto a la Amazonía como el lugar que se puede extraer, sacar, saquear, pero nosotros como iglesia decimos no, también aquí hay vida, también aquí hay hermanos que quieren vivir dignamente, que es una manera también de ser cristiano, más allá del credo o de la iglesia, y es otra etapa bonita que hemos hecho en los colectivos, no solo somos católicos aquí, también hay de otras denominaciones, pero que nos une estas causas sociales comunes, como es la creación, como es el ambiente, como es los vulnerables, los más olvidados, y siempre nuestro obispo, Monseñor Adalberto, nos anima, es un pastor, como lo digo, con olor a oveja, que está también cerca a nosotros, a sus misioneros, y que nos empuja, con otros misioneros capuchinos, a seguir, a seguir perseverando, por amor a Dios, por amor al prójimo, estamos aquí en la Amazonía. Qué bueno, Leonardo, sí, para ir concluyendo un poco, todo este compartir de toda la lucha, las esperanzas, y también la realidad que vive este pueblo, solo unas palabritas así de ánimo, de esperanza, para decir, sí, ya la dijiste, pero para confirmar esto, que vale la pena continuar la lucha, porque la Amazonía es vida, y si quitamos, y si la destruimos con los mecheros, con la extracción del petróleo, que causa tantas enfermedades, y también heridas en el pueblo, claro, uno puede decir, no, para qué, que destruyan, pero creo que ahí tenemos la esperanza con el resucitado de que hay vida, y la vida es digna para todos, ¿no? Sí, nuestro mensaje también en Pascua, que estamos, y en un tiempo pascual, por eso incluso hasta las formas de celebraciones son de alegría, de compartir, motivamos a todas las personas de buena voluntad, de buen corazón, que se quieran unir a estas causas sociales justas, rectas, por defensa de las personas con cáncer, pero también de las personas que están siendo despojadas de sus territorios por los grupos de minería ilegal, estamos de este lado de la vida, donde queremos y soñamos una iglesia también unida, abierta, para celebrar la vida, por un lado tanto en las celebraciones religiosas, pero también en las celebraciones culturales, sociales, donde nos hacemos hermanos, donde celebramos juntos y defendemos la vida, dice querida Amazonía si entonces le dice en la oración al final no, no nos dejes madre mía en esta hora oscura, ya estamos en Pascua y así lo estamos viviendo, han sido experiencias de aprendizaje donde diferentes criterios, pensamientos colectivos, pero nos hemos unido, eso nos lo valoramos mucho, que nos ha hecho más hermanos con otros grupos, con otras personas, incluso con otras ciudades y países, ahora estamos un poco entrelazados, como dice la canción todo está interligado como si fuéramos uno, el evangelio es lo que nos lleva allá. Qué bueno Leonardo, creo que una iglesia viva que continúa anunciando que como dijo Jesús he venido para que todos tengan vida y vida en abundancia, entonces sí, queremos agradecer por el compartir que usted ha hecho con nosotros en esta tarde, también ayudando a aclarar, porque mucha gente no tiene tantas informaciones, a veces los medios de comunicaciones oficiales no tienen interés de divulgar esta realidad que vive la gente todos los días y las consecuencias que estas empresas causan en la población local, entonces muchísimas gracias y ojalá todo este tiempo de esperanza podemos así hacer con que otro mundo sea posible y ojalá la lucha continúe para que se apaguen todos los mecheros de la Amazonía, entonces gracias Leonardo y así continuamos unidos en la lucha y otros momentos también para continuar a compartir esta experiencia de lucha de ustedes gracias padre Alcibar por la invitación y como lo seguimos diciendo vamos a defender la vida junto al resucitado claro a todos nuestros seguidores muchísimas gracias por acompañar a través de nuestras redes y así crear esta conciencia de que todos pertenecemos a la casa común y que todo lo que se extrae de la casa común sea trabajado para el bien de todos y no para el usufruto de pocos y la enfermedad de muchos como es el caso del cáncer en estas realidades donde están los mecheros que nos concienticemos y sumamos para que esta lucha continúe y defendamos la vida y la amazonía de gdy la de